qué es lo que mi gente bienvenido a su canal de historia urbana su canal de música urbana y entretenimiento bienvenido a la tercera temporada de descubriendo lo oscuro ustedes saben que esta temporada es de heretrear a los antiguos brujos que hemos entrevistado y hoy le tocó a uno de los antiguos de los primeros que nosotros entrevistamos vamos a ver su tipo de trabajo donde está ubicado que está haciendo en el 2024 que ha sido de él después de todos de dos años de haber entrevistado y ese tipo de cosas les recuerdo estamos bien adietrado pero si usted va a trabajar con esto de la brujería es en base a su responsabilidad usted es el único responsable de sus decisiones nosotros lo hacemos por entretenimiento y para que usted comprenda cómo se trabaja esto de la brujería la hechicería el gaga y todo ese tipo de cosas tanto en república dominicana como en haití esto de cubriendo lo oscuro en la tercera temporada ya vamos a ver lo que nos prendamos el día de hoy estamos aquí señores yo no sé si ustedes se recuerdan del famoso brujo y papi pues está paitito y papi no lo pudimos encontrar pero encontramos su hijo vamos a ver qué nos cuenta ahora en esta nueva temporada del 2024 saludo como tú estás bien 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 cómo te sientes bien gracias a Dios te encuentras el hijo de tu papi saludo saludo dime a ver mi hermana tranquilo dale dale para acá déjame ponerte este micrófono que se escuche mejor está bien está bien está como asustado el gallo que lo que le pasa sabes que le tocó la hora sí lo tocó la hora tú sabes que tengo ese gallo ahí va a hacer un trabajo con un cliente papá dime a ver dónde es que ustedes están metidos que tengo muchos años que no no sé de ustedes la gente preguntando que dónde ustedes están metidos tú sabes que nosotros tenemos una entrevista que tú eres uno de los primeros que tiene dos años y pico no está vacío no está en el país qué le pasa el gallo? mira a ver está como asustado eh sí exacto sabes que llegue el tiempo de él mírame tú sabes que nosotros hemos crecido mucho después que nosotros te entrevistamos eh ya somos 400 mil suscriptores gracias a Dios sigan suscribiéndose mi hermano eh repítela a los nuevos suscriptores cuál es tu nombre mi nombre es el blujo papito papito señores tú eres el hijo el hijo de ti papi el hijo de ti papi ustedes se recuerdan de esa entrevista verdad eh para los que no se recuerdan yo le estaré poniendo un pedacito en esta entrevista viejo cuéntame desde que hay de nuevo ahora en el 2024 cuáles son los tipos de trabajo que que estamos haciendo nuevo bueno el 2024 sabe que yo tengo mucho tiempo en haití ahora mismo yo llegué aquí a través de un cliente que yo hice un trabajo que me llamó aquí hoy para venir a decir algo al público hoy que yo traigo un ministerio nuevo de haití para trabajar el ministerio llama plop 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 se llama si menos lo hay este esto es acabado detrás de haití de haití mire ese acabado detrás de haití ese ministerio llama plop plop tengo para decir el público ahí hacemos todo tipo de trabajo ahí hacemos amarre preparamos viajes hacemos dinero por dinero preparamos negocios solamente la persona tiene que tener dinero para comprar sus materiales solo los materiales solo los materiales no tiene que dar ni un chera adelante y contrato tiene que hacer algún contrato o algo el contrato lo hacemos en este lado ok eso otro diferente eso hay algo usted no lo puede ver ahí no lo puede enseñar entonces si una persona hace un amarre entonces ese amarre lo hace si esa persona compra su material nada más tiene que mentir el nombre de la mujer y el hombre tres veces ahí de una vez esa mujer tiene que regresar a la casa pero usted sabe que inmediatamente que la mujer regrese la persona no viene a pagar lo vamos a detapar y la mujer se va de la casa ok se detapan automático se va se va de la casa tenemos otro proyecto ahí esa es la mujer con su hija tenemos uno ahí para suelta a la gente que está en la cárcel para suelta a los presos para suelta a los presos que está afuera puede ser en cualquier país no importa el país que esté preso se suelta no importa el país si sabe el nombre del abogado y el nombre del fiscal nosotros lo soltamos y que tiene que traer de esa persona para hacer ese tipo de trabajo la foto y el nombre de la persona nada más no tiene que pagar nada adelante aquí se cobra cuando tuve su resultado ok a veces el público decía que uno gracias misericordia es el cliente que está llamando gracias misericordia si papi si mi mamá tiene los cuartos aquí donde están los repositos bueno dile a ella que estamos ocupados ahora mismo tiene que tiene que aguantar un momento estamos ocupados estamos trabajando ahora usted escuchando ok está bien eso son gente que te deben dinero y eso eso son gente que debe que debe atrás de ese diablo que nosotros traemos de Haití que suelta a un agente de la cárcel él va a mandar a pagar nosotros los dineros tienen que pegar esos son muchos clientes que están llamando porque nosotros no vamos a poder contestar a los clientes tengo que atender a ustedes porque no tengo mucho tiempo a través de ese juego con eso preparamos los números con eso te preparamos los números o sea la persona hace la ceremonia la ceremonia la persona tiene que tener dinero para comprar sus materiales solamente eso no diga que la persona va a pagar antes usted tiene su dinero su consulta con el viejo primero con el brujo papito le dimos gracias misericordia por todo a través de gallo hay muchas cosas es de este lado que vamos vamos a ver sígueme mostrando señores pues esto es interesante se llama el nuevo misterio 2024 que trajo papito entonces de Haití ¿qué tiempo tú tienes que llegaste de Haití? hoy hace como dos semanas dos semanas que llegó de Haití vamos a ver gracias misericordia gracias misericordia tú estás en el altar ya si estoy aquí en el altar haciendo haciendo un trabajo ahí está misterioso este lado señores la gente que vinieron nosotros de España como estoy de aquel lado ¿cómo tienen que atender a esa gente? bueno ellos saben lo que tienen que hacer estamos aquí en el altar estamos trabajando ahora estamos haciendo un sacrificio ya empezamos el trabajo de la persona que llegó ayer sí empezamos el trabajo de la persona que llegó ayer entonces yo le voy a decir yo que me junta contigo en la bomba y en el aire de San Isidro está bien está bien está bien está bien estamos ocupados ahora está bien ¿quién fue que se llamó cliente? un cliente de fuera yo le hice un trabajo él va a mandar a su hermano va a venir a pagar pero está en la bomba no vamos por la pedaz porque estamos ocupados ahora mismo no lo puede atender gracias a misericordia te atendo más ahorita ¿qué tenemos aquí? cuéntame bueno aquí tenemos los trabajos de sacrificio aquí se hacen los sacrificios en esta área los sacrificios los sacrificios se hacen ¿tú estás veniendo de esa cadena? bueno señores aquí lo hacemos los sacrificios dinero por dinero el que quiere preparar negocio el que quiere comprar miterio el que quiere se compran los miterio también contrato tengo un contrato si usted quiere comprarlo yo hace un contrato por un año por dos años ya después para hacer el contrato todos los años usted tiene que venir a pagar a veces hay gente que lo coge para un animal o para dos vacas o dos chivos como una persona quiere pero tengo para decir el público solamente yo trabajo no trabajo con la cara tapada yo trabajo para que la gente me está viendo la cara como es a través de ese esa gallina y ese gallo hay muchas cosas porque tú sabes que en la red no se puede explicar todo mire bien esa gallina esa gallina donde quiera hacemos el trabajo tiene que llegar los trabajos de fuera los hacemos con una paroma también nada más tiene que tener el nombre de la persona y foto y necesitamos una paroma esos son muchos clientes que están llamando tú estás solicitado hoy no hoy que tienen mucho trabajo gracias misericordia buenos días buenos días cómo está usted bien bien mira yo soy yo soy Vanessa la muchacha que le hiciste el trabajo ajá entonces yo quiero saber cómo depositar un cuarto porque tú me diste siete días y ese trabajo al otro día ya estaba abuelo tú te sabes porque ya vamos a mandar la cuenta para que usted deposita en el trabajo el trabajador que trabaja conmigo te va a mandar la cuenta ahorita estamos estamos ocupados ahora mire usted sabe que estamos en la casa todo el tiempo está bien mira yo yo voy a tratar de depositar dos mil dólares está bien está bien está bien no hay problema en eso tú sabes seguimos seguimos hablando porque mira muchas gracias yo mira hay muchos jugos que han comido los cuartos míos y no podían resolver Pablo te veo mi gente cómo es la tú sabes que mira ajé ese trabajito mira como agua cariente ah bueno el papito tú sabes que el papito soy siempre trabaja así trabaja con la prueba cuando tú vienes a trabajar que yo te digo yo no te llevo a la universidad el material nada más así mismo así mismo a prueba pues a prueba y eso mira de una vez te di te di siete días te di siete días en cuántos días que llegó tres días gracias ya usted sabe no voy a poder dudar mucho que tengo contigo tengo mucha gente en línea hoy tenemos mucha gente en línea y muchas gracias de nuevo muchas gracias está bien está bien está bien gracias o sea tú le diste siete días a ella y el trabajo le llegó en tres qué pasó en tres días porque lo hicimos con con el nuevo con rapidito rapidito que se llama flow flow y rapidito aquí los trabajos se hacen en veintiún días porque a veces usted dice la persona en veintiún días el trabajo se da el resultado pero hay material para tú comprar puede veintiún días puede llegar siete días pero depende de la capacidad de la persona claro depende de lo que tenga la persona tengo parecido de los clientes solamente yo no trabajo con material de aquí de dónde tú trabajas de dónde son de este lado de Haití tengo mi botánico allá tengo mi gente nomás tienen que llamarlos ellos depositan los cuartos al cliente a mí no tienen que mandarme un chelo cuando va a venir a pagar la consulta nada más tengo para decir a los clientes de fuera la consulta son 75 dólares y de aquí son 1757 tiene que traer algo más para la consulta y rom y vela rom y vela esa caja no me puede enseñar porque hay un hay un muerto ahí usted no lo puede ver posee un muerto eso ahí sí eso son mucha gente que está llamando gracias misericordia señor este es uno de los brujos más solicitados entonces ¿cómo está mi hijo? ese teléfono no para de sonar está bien está bien te lo voy a mandar ahora ¿esas son gente que vienen para acá? son gente que salen de los mines que vienen para acá miren señor hemos visto que él tiene un nuevo trabajo y al parecer ese nuevo trabajo le está trayendo mucha gente porque lo están llamando saturadamente algunos para pagarle ya trabajo realizado y otros para venir a trabajar el nuevo el nuevo misterio que él trajo 2024 mírame yo tengo una nueva temática y es que yo quiero que tú me le digas el número tuyo si tú te lo sabes delante de la cámara porque ellos están copiando la entrevista se hacen pasar por ti y yo no quiero que pase eso con tu entrevista yo quiero que la entrevista tuya sea verídica entonces la veracidad si tú tienes dos números tú lo puedes buscar no hay problema estamos en vivo la gente sabe que tú en vivo yo quiero que tú me digas tu número frente a la cámara pues tenemos dos números tenemos pero lo vamos a buscar ahora pero los números tenemos hay uno de afuera que de Haití de Haití sabe que ya casi mente yo no voy a hablar tú te sabes el de aquí o tú lo tienes el teléfono ahí sí yo te lo voy a mandar él lo voy a mandar ok para que tú lo digas gracias mi celicolio míralo ahí mandó el ayudante entonces ese mismo número tú lo dices frente a la cámara sí claro responde la pregunta a mí caballero ¿dónde le deposito los cuartos? bueno mijo ahora mismo estamos ocupados usted va a mandar la cuenta para que tú lo depositas el ayudante va a mandar la cuenta estamos ocupados ahora mismo ok está bien dime dime el número el número es 829 454 1372 el número del brujo papito repítelo de nuevo 829 454 1372 el número de Haití lo vamos a poner ahí no lo sé de memoria bien gracias mi celicolio no está bien lo importante es que tú dices tu número principal adelante de la cámara ya la gente está viendo cuál es el número tuve claro te lo voy a mandar ahora mijo te lo voy a mandar ahora tiene mucho trabajo ahora te lo voy a mandar ahora está bien toda esa gente viene para acá hoy toda esa gente viene para acá hoy y tengo se puede decir entonces que tú eres uno de los brujos más solicitados ahora mismo aquí la gente que que no tiene suerte aquí si lo hacemos lo preparamos los baños ahí esa a través cuánto cabeza tú estás viendo esa botella tiene primera vez que yo veo cinco tiene bueno eso para la gente que tiene mala suerte mala biblia de que yo te he hecho un ching en el agua en la botella ahí usted tiene que conseguir como quiera dinero como quiera la gente que tiene la mano lavada a través de eso usted ha visto ese trabajo en los brujos que tú has visitado en la puerta no yo te iba a preguntar por eso por qué sala porque hay mucha sala porque hay muchas cosas los brujos no saben hay brujitos que saben coger cuartos y no saben trabajar y qué es lo que tú estás viendo ahí cómo está eso nadie no sabe qué finicia eso eso no me sabe el brujo papito tengo para decir el público todavía los clientes están llamando no se puede contestar mira lo que vamos a hacer tú me puedes decir dónde tú estás ubicado estamos aquí en guerra esto se llama guerra tú tienes si la gente te llama que te llame por videollamada tú lo puedes mandar a buscar tiene que llamar por videocámara hay mucha gente que hace pase por el brujo papito porque tiene que llamar por cámara para ver con quién tú estás hablando hay mucha gente porque yo soy papito cuando dice que pone la cámara y no pone la cámara para que vea la cara la gente antes de mandar su cuadro tiene que llamar por videocámara videollamada él acaba de dar el número ese número usted lo va a ver en el primer comentario y en la misma entrevista adentro pero es más fácil para usted que usted vaya al primer comentario que está fijado y ahí aparece los números que él está dando mi hermano yo no te voy a quitar más tiempo porque yo veo que tú traiste un nuevo misterio y veo que has recibido más de 20 llamadas de gente que quieren depositar que quieren venir que le mande la dirección entonces yo veo que tú estás preocupado va a ser un trabajo con esos animales y no te voy a quitar más tiempo viejo un placer gracias por por darme la oportunidad de volver a saber de ti hace dos años después de la entrevista que nosotros te hicimos hace dos años que te fuiste súper viral nunca he tenido un comentario negativo tuyo ¿cómo te ha ido? me ha ido bien gracias a Dios me ha ido bien y la gente nunca ya queda de mí toda la gente que ya viene de mí yo la resolví se resolví ¿cómo cuánta gente tú atendiste en ese tiempo? en ese tiempo yo atendí más de 2.000 personas más de 2.000 sí porque tú sabes cuando yo tengo el trato con el diablo cuando yo estoy aquí ahora mismo si allá me llama yo tengo que ir te tienes que ir para Haití sí tú trabajas en Haití pero trabajas aquí si una gente de aquí te solicita aquí tú bajas de Haití para acá por eso yo tengo mi número de Haití está en la puerta está en la puerta cuando usted ha entrado ahí no sé si tú ve el número en la puerta pero si no yo lo mando ahorita cuando termine el trabajo está bien mi hermano un placer enorme gracias por abrirme la puerta de tu casa gracias por volverte a ver señores esto fue lo que descubrimos ploplo ploplo así como suena ploplo trabajos rápidos este nuevo inviterio 2024 que trajo el famoso hijo de Tipapi una una de las entrevistas más virales del canal aquí la tienen de nuevo lo buscamos en la tercera temporada esto fue descubriendo lo oscuro esto fue lo que descubrimos en el día de hoy ploplo